¿Cuáles son las imágenes que van a participar en esta procesión? Ahorita, hoy día de hoy, salió San Juan, Santa María Magdalena, San Pedro y la Virgen de los Dolores, también con el Señor de la Resurrección. ¿Y estas imágenes van a desarrollar una recreación? Claro, es el momento donde encuentran a Cristo resucitado después de tres días, como Él lo prometió, como Él lo dijo en las Escrituras, que después de tres días, Él iba a resucitar. En pantalla vemos a San Juan, el cual cuenta la historia. Está buscando el cuerpo de Jesús, luego de ser avisado por María Magdalena. Entonces, podemos presenciar en imágenes a San Juan, realizando un recorrido muy rápido, simbolizando como si estuviera corriendo, desesperado, para poder encontrar el cuerpo de Jesús. En estos momentos ya se está acercando al frontis de la Municipalidad Distrital de Chancay, para poder encontrar el cuerpo de Jesús. Ahorita vamos a proceder a presenciar este hermoso momento, este gran encuentro, que va a ser la imagen de San Juan con nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vemos. Bien. Y en este momento vemos que la imagen de San Juan se va a encontrar con Jesús resucitado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado del medio, atrás! ¡Vamos, vamos, atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, atrás! Muy bien. Y ahora, San Juan. San Juan, al enterarse de que Jesús ha resucitado, va corriendo a poder reunirse con María Magdalena, a poder contarle la noticia. Este momento está siendo representado por las imágenes en procesión. Siendo las 4 y 56 de la mañana, estamos presentando un hermoso momento recreado por las imágenes tradicionales de nuestro distrito, el cual es el hallazgo de Jesús resucitado luego de haber sido crucificado el viernes, como nos cuenta la historia. Esta actividad se suele hacer en todas las Semanas Santas, y este año se ha reactivado luego de dos años de confinamiento, así que estamos muy contentos de poder presenciarlo hoy. Bien, vamos a presenciar el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Y se realiza el encuentro. Y ahora, van a ser la avenia correspondiente. Y ahora, la imagen de María Magdalena se va a posicionar a un lado, bien, la imagen de San Pedro se está acercando a la imagen de Jesús resucitado. Presenciamos este momento. Gracias. 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 Van a realizar la avenia correspondiente La avenia correspondiente La avenia correspondiente Muy bien, la imagen de San Pedro se va a ubicar a un lado de la imagen de María Magdalena En breves momentos vamos a presenciar el gran encuentro entre la Virgen Dolorosa y la imagen de Jesús resucitado En este momento se aproxima la imagen de nuestra madre, Virgen María, Virgen Dolorosa Y recibimos todo el público presente con los aplausos La Virgen de los Dolores, la Madre de Jesús, se está acercando al frontis Y ya presente su madre, la Virgen Dolorosa Regalamos una vez más los aplausos, reflejamos todo ese cariño en nuestras palmas Gracias por ver el video Muy bien, en estos momentos vamos a presenciar el encuentro Están esperados por todos los turistas y vecinos del distrito de Chancay El encuentro de María y su hijo resucitado Ahí lo puede ver en imágenes Y donde están los aplausos en este momento La imagen de la Virgen de los Dolores Hace el encuentro con su amado hijo Después de sufrir tanto ¡Gracias! 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 Bien, por favor solicitamos a nuestros amigos de la banda musical. Por favor vamos a la gente una vez más con la maravilla. Gracias por ver el video.